Música Hace 40 años, Dagoberto Escarate decidió hacer cine. Comprometido con esta causa, realizó varias obras audiovisuales, de las cuales hoy solo quedan algunas fotografías y un manojo de recuerdos. En el corto documental Escarate, Leticia Ángel Escarate se propuso remover el pasado de su abuelo, al tratar de conseguir alguna de sus películas perdidas y buscar respuestas al abandono de su legado. Mi tata es lo que era Mosel y yo durante el verano. Yo tuve 5, 8, 10 años y él seguía siendo igual. Hace 4 años descubrí que él había estudiado lo mismo que yo. La historia de este documental se trata de Dagoberto Escarate, que fue un realizador audiovisual durante los años 40, 50. Escarate resulta del diálogo entre dos artistas, el abuelo cineasta retirado y vencido, y la joven cineasta llena de ganas de contar historias y con sed de entender su entorno. Lo más que lo pasábamos divertido, entretenido. El día sábado y el día domingo salíamos con la cámara, con los trípodes, lo mismo que hacen ustedes ahora. La historia se trata de este personaje que es su nieta y que intenta en el fondo reencontrarlo con este pasado que él mismo ha olvidado, buscando las obras que él hizo y que él no tiene físicamente y también tratando de darle a entender de que es imposible que una persona olvide de ese modo su pasado. Más que nada se trata de eso, de una discusión de una nieta y su abuelo, sobre lo que se trata también de olvidar su propio pasado, y es una crítica también de la nieta hacia el abuelo. Yo creo que los días más felices para mí. A pesar de considerar los años en los que trabajó en cine como los más importantes de su vida, despierta curiosidad por qué Escara te pareciera haber arrojado sus obras al olvido. No me explico en realidad que un autor no se preocupe en su propia obra. Eso es por vanidad, por contigo. Es una motivación personal de poder retratar la historia de mi abuelo, dar a conocer un relato que puede repetirse en muchas personas y en muchos oficios, no necesariamente en el directo audiovisual. ¿Por qué estás sentado ahí? Sé que es por mí. La idea es este espíritu joven, que es la nieta, poder hacer que esta persona ya anciana se reencuentre con el espíritu de los días más importantes y los días más activos de su vida. Quiero que veas esto. ¿En realidad no te importa?